Estás a punto de subirte al pochimóvil de lo paranormal, a la combi del horror y lo inimaginable, a la lanchita de lo mórbido y lo espantoso con dirección a un lugar que convertirán tus noches, tus tardes y tus mañanas, en una terrible pesadilla. La zona a la cual me refiero ha ganado el puesto como la más peligrosa y con solo mencionarla llena de terror a cualquier habitante de Villahermosa y de Tabasco. Y comparada con Siria y Afganistán, estos dos países se quedan bien, pero bien pendejos. De seguro ya sabes a qué lugar me refiero. Así es maldecidísimo demonio. Me refiero a la colonia Gaviota. Ave María Purísima Las Gaviotas es una mezcla de vandalismo, panchuelismo, reggaetonerismo y chotería, grado de no saber qué madre de música se escucha ahí. Además de sus tacos de cochinita radiactiva, también te ofrece balacera, robo, briña callejera, achiza, fierriza, cuchilliza, machetiza, navahiza, tijeretiza, piquilleliza, putiza y fórmate en la fila, no te desespere que aquí sobras para llevar, diablo. Todo esto uno da a su gente amable pero grillera, pelionera, chismosa, metiche, salamera y envidiosa. Te harán vivir el mismísimo infierno sobre la tierra. ¡Ay Dios mi padre! Prases como tan chido tu riele, un varo ahí diantre, guárdame este fierro, te voy a bajar y huela ñonga, te voy a dar ganes. Lo último que escucharás al poner un pie en esta colonia, donde los perros callejeros te agandallan en manada, ya hasta para comprar tortilla sufre de robo porque las básculas están alteradas. Y en vez de darte un kilo, solo te dan 250 gramos. ¡Ay huelabola! Si alguna vez llegas a gaviotas por el robo y escuchas que te gritan a tus espaldas, ¡Hey chavo! Te recomiendo que camines rápido, ¡corra! Y por favor, nunca, pero nunca, mires atrás. La colonia gaviota. ¡Hola! Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba, no seas mierda manito y compártelo con tus amigos diablo. Suscríbete a mi canal si quieres ver más videos así, menos chido. Añádete a mis redes sociales dándome like en Facebook y siguiéndome en Twitter para estar en contacto. Abajo en la descripción encontrarás links directos. Pero pa' que te vayas por todo el recilón. Te ha hablado Spider-Man Choco y te deseo buenas noches. Verme tranquilo, pero estate alerta. ¡Shit! Y un saludo a toda la bola de quesos que aparecen en pantalla. Ya nos vemos diablo. ¡Adiós!